Lo que siempre he soñado Una de las composiciones de mi compa Juan Luis Montaño Para todas las mujeres hermosas que nos siguen Márcale compa Ricardo Desde aquel momento en que te conocí No puedo dormir Ya dime que si me quieres no me hagas sufrir Que chulos tus ojos, que linda mujer Te quiero tener Te quiero morder los labios, besarte la piel Eres lo que siempre he soñado Aquí en mi corazón había esperado Quiero que me entregues tu amor Y quédate a mi lado Chiquitita Con su compa César Carrillo ¡Eh! Sé que cuando paso cerquita de ti Te oigo suspirar Ya no seas mala conmigo Y déjate a mi lado Eres lo que siempre he soñado Aquí en mi corazón había esperado Quiero que me entregues tu amor Y quédate a mi lado Y quédate a mi lado FM Music Dale like, suscríbete y activa la campanita ¿Qué es lo que buscabe por la campanita? ¿Qué es lo que no saludó? Si tienes un poco de estar Gracias.